regreso al tema del esquivo regreso al tema del esquivo porque aunque mucha gente dice no, eso ya no es importante o ya lo perdí ya va, ya va yo siempre he dicho el esquivo de Venezuela ¿dónde estamos hoy? primero, ¿dónde estamos hoy? descríbenos la actuación de Chávez y Maduro para después hablar ¿qué podemos hacer? mira, María Corina primero recibo un fuerte abrazo y realmente me alegra muchísimo que podamos tener esta conversación esta mañana lo primero que debería decir para que la gente que nos escucha pueda entenderlo cuando uno veía las películas del lejano oeste y se iniciaba el proceso de conquista de los Estados Unidos normalmente se pasaba por determinadas poblaciones y no solo se expulsaban a sus habitantes de los sitios por donde tendría que construirse una suerte de vía férrea sino que al paso para obligarlos a que no regresasen les quemaban la casa Venezuela ha vivido en el curso de los últimos años una diáspora forzada obligada en un país sin tradición de migración y hay una expectativa que tenemos todos quienes estamos afuera de poder volver a nuestra casa común y resulta ser que el régimen no solo nos expulsó de nuestra propia casa sino que en el fondo está destruyendo y quemando a mansalva esa casa a donde tendríamos que devolver esto no es una exageración tu lo sabes muy bien en la zona del occidente hemos perdido nuestra soberanía nuestro ejercicio jurisdiccional al haberse entregado toda la zona occidental al movimiento narco guerrillero colombiano allí está bajo contón de estos movimientos y esas realidades políticas y humanas que se encuentran a lo largo de nuestra más de 1200 kilómetros en la zona sur de Venezuela referidas al arco minero del Orinoco son más de 112.500 kilómetros cuadrados un 2% de la población destruida perdón del territorio exactamente entregado a fuerzas extranjeras y a grupos narcocriminales y ahora tenemos el caso del territorio desequivo más de un venezolano dirá bueno caramba pero es que no hemos venido ejerciendo una posesión firme allí pero es que se trata de un problema este central y es que se trata de un territorio que nos invadieron es nuestra propia casa que fue invadida y no logramos que el ocupante por la vía de hecho que ha tomado ese territorio lo ceda para que nos lo reintegre este es territorio que hace parte de la Capitanía General de Venezuela debo decir para quienes nos escuchan que los holandeses y los ingleses tuvieron un pequeño territorio en la zona que se conocía como Demerara y Bermise que se les entregó en 1648 en la zona más allá de la secundaria y Gran Bretaña progresivamente trató de extender la línea porque le interesaba estratégicamente quitarle a Venezuela las pocas del orinocor o sea llegar hasta los orinocor a lo que esos tipos se proponían o sea quitarnos hasta Simón Bolívar asume esto como una tarea existencial durante el proceso de formación de la Gran Colombia y le pide al embajador Revenga que presente la queja ante los británicos hacemos la historia corta le llega a un man blanco esta situación y en medio de la debilidad del país los ingleses le escriben a Estados Unidos diciendo que ellos están dispuestos a comprar esos territorios porque en definitiva aquí están presentes simplemente comunidades inciviles comunidades no preparadas para el bien supremo de la libertad los americanos en el momento en que Gran Bretaña por la vía ya de la fuerza intenta ingresar salen en nuestro auxilio se logra firmar un tratado arbitral al que no se le permite participar ni como fue el llamado laudo de París el llamado laudo de París del no y de ahí surge una colusión entre los rusos y los ingleses contra Venezuela parte del se repartían parte del territorio asiático para Rusia quitándole a Venezuela la Guayana y eso se consuma y se transforma entonces en el objeto de lucha de todos los gobiernos del siglo XX debo decirlo que el propio Rómulo Betancur en 1948 cuando va a la conferencia de Bogotá la primera queja que presenta es el tema justamente del despojo que estamos siendo víctimas en América Latina de territorios coloniales controlados fundamentalmente por holandeses y por los ingleses en el año de 1951 ya entrada la dictadura de Marcos Pérez Jiménez ante la OEA se vuelven a hacer los planteamientos en el año 49 en buena hora fallece Severo Maledes pero es un abogado norteamericano que llevaba la defensa de Venezuela porque no querían aceptar que se defendiese y él confiesa en su testamento en su testamento confiesa que mediaron actos muy graves de corrupción que hace el presidente Betancur bueno simplemente a través de Ignacio Luis Arcaya en primer lugar de los cancilleres que lo acompañaron a él presentar la queja directamente en Naciones Unidas pero el que asume desde Londres la defensa venezolana fue Ignacio Iribarren Borges que luego pasa a ser canciller del presidente León y logra un milagro frente a un laudo despojatorio producto de la corrupción de un atropello imperial este y inaceptable logra que se firme el acuerdo de Senebra y logra que los británicos Guyana que ya estaba gobernada por Bernhardt este era una colonia así que tenemos que entonces encontrar una solución práctica y recíprocamente satisfactoria bueno todos los gobiernos eso explícitamente eso explícitamente es lo que dice el acuerdo de Ginebra una solución práctica y mutuamente satisfactoria pero que hacían en este caso los gobiernos venezolanos y esta es la parte más grave cada vez que Guyana intentaba ocupar con una concesión extranjera ese territorio Venezuela protestaba y le decía el hecho de que usted entregue una concesión no significa que nosotros vamos a renunciar a nuestros derechos históricos llega 2004 el presidente Chávez visita Guyana y le dice a los guyaneses mire si ustedes quieren que entreguenla siempre que sean en beneficio del pueblo guyanés abandonamos totalmente la defensa del territorio esequivo no nos ocupamos más de esto y el secretario general de la ONU hay que decirlo en buena ley cuando hace la última designación del último buen oficiante para que trate de arreglar el problema entre venezolanos y guyaneses le advierte al gobierno ya de Venezuela al actual gobierno usurpador mire si en un año no se logran entender les advierto que voy a ir a la corte internacional de justicia pasó el año y no se hizo absolutamente nada bueno simplemente los guyaneses autorizados por el secretario general van a la corte internacional de justicia la corte internacional de justicia ya va a Drúbal pero antes de entrar en el tema de lo que está pasando en la corte internacional de justicia yo creo que es importante elaborar un poquito más la importancia estratégica que tiene el esequivo y su proyección marina no solo desde una perspectiva económica también desde una perspectiva política y desde una perspectiva geopolítica yo creo que eso fue algo que Bolívar vio clarísimo en su momento es decir si nosotros perdemos la fachada atlántica de alguna manera Venezuela queda encajonada en el cambio voy a un hecho muchísimo más grave María Corina Guyana comenzó a hacer entrega de concesiones no en el área territorial sino en el área marina y submarina en lo que es la prolongación del territorio hacia la plataforma continental de la Guayana Ezequiva y uno diría bueno en definitiva Venezuela le ha permitido que ellos otorguen concesiones y se ha mantenido indiferente frente a este tema que realmente es violatorio de nuestros derechos históricos pero lo grave es que le entrega dentro de la zona en reclamación un bloque de explotación petrolera a la Exxon a la Hess a la Statoil y a las petroleras chinas en donde ese bloque se solapa con el área marina y submarina que le corresponde a Venezuela al día antes de la reclamación y que no está en discusión y que no está en discusión pero que no está en reclamación de nadie le cierra a Venezuela le cierra a Venezuela la posibilidad de acceder al océano atlántico y frente a esto hay que hacer una advertencia ¿por qué llegamos a esto? porque cuando se inicia la reclamación con el acuerdo de Ginebra que Venezuela comienza a debatir con Guyana el gobierno de Cuba le hace ver al gobierno de Guyana que abandonaron al imperio británico pero que tenían un imperio a su lado que era Venezuela y que había que proteger a los guyaneses de los abusos de los venezolanos esto es el gobierno de Castro el gobierno de Castro cuando asume Chávez exactamente cuando asume ya el gobierno de Chávez bueno el primer freno que le ponen porque aquí debo decir lo siguiente en el año 2001 hay una tensión entre Guyana y Venezuela e incluso se habla de la posibilidad de una acción armada y debo decir porque hay que ser en este caso hacerle honor a la verdad José Vicente Rangel en el año 2001 le advierte a los guyaneses quédense tranquilos porque nosotros no ejecutaremos ninguna acción armada frente al territorio ese equipo hasta allí llegó automáticamente una vez que se produce la injerencia cubana ya manifiesta en Venezuela montado sobre el referendo revocatorio estoy hablando del año 2004 Chávez viaja a Guyana y les dice hagan ustedes allí lo que ustedes quieran hacer yo creo que esto es muy importante porque una cosa es el estopel es decir la que ciencia el haberse callado la boca así es yo estoy convencida de la responsabilidad y la intencionalidad de este del régimen chavista en la entrega del ese equipo va mucho más allá en unos elementos como el que tú mencionas los vínculos con el castrismo y las instrucciones de Castro al respecto y dos la pretensión de Chávez de ganarse el CARICOM para sus votos y sus operaciones de legitimación entonces en función de eso a él no le importaba desintegrar el territorio venezolano así como le entregó una parte a las bandas criminales a cambio de tener algún tipo de digamos complicidad regional para sus otros abusos yo recuerdo siendo diputada yo recibía muchísima información de lo que estaba ocurriendo en la Marina y en varias oportunidades la armada que tenía históricamente una jamás interrumpida de patrullaje en la zona por órdenes y después por órdenes de Maduro tuvieron que paralizar su proceso de patrullaje regresarse y no hacer su trabajo por órdenes expresas de Chávez y de Maduro entonces evidentemente aquí hay una responsabilidad directa del chavismo en la entrega del territorio pero hay un hecho importante que hay que subrayar más allá de las consideraciones jurídicas o políticas que uno pudiese hacer con relación al traslado ahora de la cuestión a manos de la Corte Internacional de Justicia que es un tribunal que goza de prestigio universal que lo integran juristas fundamentalmente no políticos lo único que no podía hacer Venezuela frente a esto era ausentarse o quedarse en silencio porque si Venezuela consideraba que algunos han alegado exactamente que la Corte Internacional de Justicia no tiene competencia sobre esta disputa en vista de que precisamente el acuerdo de Ginebra dice que debe ser una solución mutuamente acordada ¿cómo nos pone eso? No, es que mira te pongo para que la gente lo entienda categóricamente en términos muy elementales supongamos que en Venezuela vivimos en una democracia absoluta y que está funcionando la justicia con independencia y en determinado momento llega una acción ante un tribunal y nosotros desde afuera que somos los afectados por esa situación que se está llevando en un tribunal decimos caramba pero ese juez no es competente ¿a dónde tengo yo que ir a hacer mi alegato? ¿a la prensa? ¿a la opinión pública? No, voy al tribunal y le digo señor juez usted no es competente y estos son mis alegatos justamente para que usted se convenza de que usted no es competente para conocer de este tema que tiene que ver con la delimitación terrestre con Venezuela y Guyana Venezuela se ausentó al final la corte decidió porque esa era una posibilidad que jurídicamente estaba abierta en el acuerdo de Ginebra esto si lo digo con toda la formalidad del caso porque el acuerdo de Ginebra señala que le corresponde al secretario general una vez que está autorizado por Guyana y Venezuela seleccionar los medios de solución y hay una cosa que se le olvida a muchos que en el sistema interamericano hay lo que se conoce el sistema entubado uno tiene que ir primero a una negociación a una investigación si no funcionaba unos buenos oficios si no funcionaba una mediación si no funcionaba una conciliación y va agotando la escalera en el sistema universal desde el momento en que se fundó en 1945 rige el principio de libre elección de los medios vale decir que uno puede saltar de una negociación a un arbitraje o de una conciliación hasta la posibilidad de la corte internacional de justicia eso estaba planteado bueno al final pasó si pasó que hace Venezuela responsablemente como nación defensora de sus intereses y acudir ante la corte y hacer su rica no los hizo Venezuela como Venezuela no los hizo la corte por ahora lo que ha dicho es lo siguiente señores de Venezuela hemos decidido que si vamos a conocer pero le queremos hacer una advertencia a Venezuela su ausencia no implica que usted va a poder después de tratar de valerse de su ausencia para desconocer lo que decida este tribunal entonces que es lo que le corresponde a Venezuela Venezuela tiene argumentos muy sólidos para controvertir el acto de 1899 primera fase si en ese caso se llegase a aceptar la tesis venezolana anulado el laudo la corte ha dicho en su propio fallo que pasaría eventualmente a conocer de la delimitación entre Venezuela y Llanas y aquí viene una gran duda que algunos juristas dicen bueno pero es que la corte internacional de justicia no puede resolver un tema que tiene que ser resuelto amigablemente esto es relativo porque resulta que la corte conoce de derecho y donde está el derecho que permite la solución amigablemente el derecho está en el acuerdo de Ginebra y que es lo que está aplicando la corte con un tratado que es jurídicamente vinculante es el acuerdo de Ginebra una fuente normativa entonces tendrá que encontrar una solución que sea exaequo el bono vale decir conforme a la equidad pero la primera pero la primera pelea María Corinto tiene que darse en qué plano convencer a la corte de que ese laudo es nulo porque si la corte llegase a decir que ese laudo es válido se acabó el debate si ahí perdemos todo ahora no no perdemos todo ahora lo que no resulta alentador para los venezolanos para ningún ciudadano venezolano este régimen que de manera sistemática porque yo no son unos incapaces son unos incompetentes son unos ladrones pero además en este caso hubo intencionalidad Chávez sabía lo que estaba Maduro sabía lo que estaba haciendo este por qué creer que van a ser una defensa efectiva entre otras cosas han contratado unos abogados que de este tema no tienen una buena materia antimíntota no tiene no tiene una una buena digamos track record referencia el señor Antonio Ramiro Grotons que quien contrata puede quien defendió Bolivia y sabemos los resultados en su disputa su controversia con Chile entonces no tienen los abogados adecuados son culpables de esto que podemos hacer los ciudadanos a los efectos de preservar un territorio y un derecho que como tú dices por más de un siglo podemos hacer los ciudadanos y yo en esto quiero ser absolutamente claro y muy directo el régimen usurpador que está allí de facto pero que tiene de facto la representación de las relaciones internacionales de la república tiene no solo en lo actual sino como compromiso histórico defender bien y de buena fe a Venezuela y sobre una base pragmática ¿qué puede esperar Venezuela ya no de Cuba ya no de Rusia ¿qué puede esperar de las grandes potencias cuando las grandes potencias están coaligadas a través de sus empresas petroleras para el usufructo de las concesiones que les ha dado Guyana ¿qué significa esto? pongo un ejemplo esto es un ejercicio si mañana Estados Unidos dejase de producir petróleo por sus compromisos ambientalistas se incorpora al tratado de París deja de mantener relaciones energéticas con Canadá tiene que volver a importar petróleo ¿cuál es la fuente segura que va a encontrar Estados Unidos? ¿Venezuela o Guyana? quedaríamos al margen del camino o sea no hay ningún beneficio para Venezuela pero con más razón pero con más razón con más razón a Venezuela la defendemos los venezolanos y en ese sentido ciudadanos civiles y fuerzas armadas y exigirle hay que sacudir y exigir en este momento lo que queda de institucionalidad en la fuerza armada entonces queda un minuto y exigirle a la fuerza armada porque la fuerza armada es la que tiene la primera responsabilidad en la defensa de la soberanía territorial venezolana y ha sido ella la cuidadora histórica de esa jurisdicción territorial entonces ellos tienen la obligación de tener una defensa calificada y competente escrutada internacionalmente que tenga la posibilidad de ser respetada en la corte internacional de justicia y aquí no vale el arrebato decir bueno estoy bravo y no le hago caso a la corte internacional de justicia y me quedo en Venezuela eso sería simplemente dejar de defender los intereses de Venezuela en donde corresponde así que este es un tema y lo vuelvo a presentar en términos coloquiales María Corina esa es la casa común nuestra así es regresar a su casa común y resulta que cuando regrese resulta que la casa no existe porque fue repartida fue liquidada no existe la entregaron así es exactamente bueno mira te agradezco enormemente creo que es una explicación pedagógica admirable en el corto tiempo de lo que ha sido esta lucha histórica de Venezuela el valor estratégico que tiene para nosotros el esequivo y su proyección continental lo que representa estas horas que estamos viviendo porque el daño irreversible que le ha hecho el régimen a los venezolanos en términos de vidas perdidas patrimonio destruido vidas destruidas separadas familias separadas estamos viendo ahora un evento que podría acabar como un territorio que el 20% de Venezuela es un territorio enormemente rico por sus recursos naturales pero que además representa el acceso de Venezuela al Atlántico nuestra pasada atlántica que lo podríamos perder en manos de estos criminales e irresponsables como ciudadanos tenemos que estar al tanto tenemos que organizarnos tenemos que presionar y exigir fundamentalmente como dices a las fuerzas armadas porque es su responsabilidad defender la integridad territorial de Venezuela que está en peligro en esta obra de Venezuela como anotiva UMDOMDOMDOMDOMDOMD Gracias.